Los Estados poseedores de armas nucleares, entre los que se encuentran los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, han incumplido su compromiso inequívoco de desarme a la luz del artículo 6º del Tratado de No Proliferación Nuclear. Argumentan que el entorno actual de seguridad no es propicio para el desarme nuclear y se aferran al paradigma tradicional de la seguridad del Estado, que mantiene a 16,000 ojivas nucleares en el mundo, muchas de ellas en alto estado de alerta y susceptibles incluso a ataques cibernéticos. El cumplimiento del artículo 6º no es condicional ni es opcional. Es obligatorio. El desarme nuclear no puede seguir postergándose más.